Bueno, don Luis, el último entrenamiento ya de preparación para el partido de mañana, ¿cómo está el equipo para enfrentar ese partido? Yo creo que muy bien, la verdad, nosotros tenemos la convicción de que ese partido hay que ganarlo mañana y vamos a salir a ganarlo, especialmente con el trabajo que los muchachos realizaron tanto ayer como hoy, la actitud, la entrega, la convicción, la alegría que se les ve de enfrentar ese partido con la convicción, repito nuevamente, de que vamos a ganarlo. Ayer tuvieron la oportunidad del partido de El Salvador-Belice, ¿qué puede destacar de El Salvador? No, no, este, obviamente El Salvador ensayó un juego al principio con cuatro delanteros, dos por dentro, dos bien abiertos, buscando profundidad, sabiendo que a Belice les iba a jugar afuera y así fue, y creo que nosotros estamos trabajando las dos facetas de El Salvador, una que jueguen largo y otra que intenten jugar, entonces estamos intentando estar preparados para una o para la otra cosa, obviamente enfocándonos más en el trabajo nuestro. Mañana es un partido muy fuerte, ganar o ganar. Sí, sí, no, no, la convicción es esa, ganar o ganar, no queda de otra, y independientemente de que si tuviéramos que ganar a la fuerza, nosotros estaríamos saliendo a la convicción de que el partido tenemos que salir a ganarlo, independientemente del resultado que tengamos o tengamos que obtener mañana, sin embargo yo siento que el grupo ayer y hoy hizo un buen trabajo, la actitud fue buena y eso te da esa tranquilidad para enfrentar ese juego. ¿Qué destaca también del equipo de Costa Rica? No, yo creo que nosotros, este equipo está bien preparado, ha trabajado bien, hemos tenido vivencias, ahora les estamos diciendo, esta es la tercera vez donde enfrentamos una situación para ganar o clasificar, lo vivimos en Dallas contra el Monterrey, y lo vivimos en México contra Corea, en esas dos ocasiones no se logró el objetivo, y la tercera es la vencida, yo creo que es la que más, la que más estábamos esperando, y yo creo que los muchachos, si se aplican como lo hemos visto estos días, tenemos un chance enorme de poder ganar el partido.